Ya saliendo el equipo de Benchimol desde el saque de banda Y busca Muy bien Gómez, pelota hacia adelante Olseyer al arco Gol 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 Olseyer Buen pase de bonito Gómez Bien bonito, bajaba desde la tribuna Agostina Olseyer es quien abre el marcador El Harley Moreno que juega Arriba va a buscar Ramirez Gol 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 Racing Otra vez directo la fue a buscar Ramirez Salió Coni González Y entre las piernas de la arquera Llega ahora a defenderla A Maricel González Curril que juega Curril de frente al arco Gol 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 De la Academia Sisu Curril que la aprobó A Coni González Desde afuera del área Recibió con el tiempo para pensar Aljeitar Aljeitar De la Eggs see Se En 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 Gracias.